Buen Show, un lugar alternativo durante los 365 días del año para visitar, encontrarte con una cantidad de animales comunes y exóticos. ¿Están súper entretenidos los animales? Sí, los vamos a ir viviendo. ¿Tú me estás a hacer? 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 Pues tú también llegaste a ese lugar ¿Dónde tantas veces yo la voy a buscar? Y aunque no es fácil lo que voy a hacer Admitiré que salí con tu mujer ¿Qué? Salí con tu mujer Esperamos haya sido del todo gusto de ustedes conocer otra novedad, otra sensación, otro de los atributos importantes de Chile, este espacio, este lugar entretenido y temático llamado Buen Sol.